El gigante de los empeños inaugura su nuevo acceso por la calle Alfonso XI. Nos dedicamos a la compra-venta de tecnología, destacando la venta de telefonía móvil tanto de ocasión como nueva a estrenar. Además, las consolas y videojuegos están disponibles al mejor precio, así como nuestra amplia gama en ordenadores. Destacar también nuestra sección de joyería, donde encontrarás oro y plata al mejor precio. Visítanos, te esperamos. Estamos aquí en la pie de calle y hoy vamos a llevar el asunto de la reforma del centro de menores de Nuestra Señora de Cobre de Algeciras, que lo han cerrado, se han llevado a los niños y no sabemos ni dónde se han llevado a los niños. Y se están manifestando aquí para que no se cierren. Vamos a ver qué piensan las personas que se están manifestando aquí con nosotros. Lo primero, porque no tiene sentido ningún cierre provisional de una parte que conocemos y que conoce los trabajadores y que aparte de una mano de pintura no necesitaría mucho más. Distinto es al ver el edificio, que hay una parte a la izquierda, que en teoría se iba a cambiar la electricidad y la fontenería. Luego, como eran tiempos de bonanza, 2011, se iba a cambiar todo, se paralizó y se ha dejado como estáis viendo. Por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que hay una intencionalidad clara de que no se preste un servicio público muy importante, un servicio público para menores no acompañados, un servicio público que está prestado por personas de una alta cualificación y, además, motivación. Es decir, lo que más le ha dolido a las personas que aquí trabajan no es su situación laboral, es los niños que venían y que eran atendidos por ellos. Ayer, cuando se llevaron los cinco últimos, fue un día muy duro para esta plantilla y, por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que detrás de esto hay un intento de privatización, de convertir lo que es un servicio público muy importante, porque aquí, además de que los niños vengan, que sean atendidos, hay también educadores, hay profesores y hay integración y que se quiera simplemente crear un negocio privado, con dinero público, por supuesto, con el mismo dinero que ahora se utiliza en lo público, se utilizaría para darle a alguien a ganar y, luego, la atención que se presta, porque no es lo mismo lo que se pide en un centro de privatización, sino atención mucho peor que la que aquí se está dando a los niños y niñas que vienen. Entonces, creemos que es claramente una cuestión intencionada y nosotros no estamos dispuestos a que esto se realice. ¿Niega, por tanto, el peligro inminente del que ha hablado? Lo negamos totalmente. Además, el peligro, fíjate, si es inminente, que llevan ya años con el mismo peligro. O sea, es mentira. Es probablemente el mismo caso de la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, que se iba provisionalmente a reformar y ahí sigue, años después, cerrada. Por lo tanto, lo negamos. Es falso, es falso. Es una actuación contra lo público y es una actuación contra un servicio esencial. Y nosotros entendemos que lo que hay que hacer es, en lugar de cada vez traer menos niños, traer los niños que corresponde, porque este centro ha atendido en su historia más de 7.000 niños, más de 1.000 desde que se hizo la reforma y se dejó en muchas menos plazas. Y, bueno, el verano pasado, que lo conocéis perfectamente, cuando hubo la gran cantidad de menores que llegaron, pues de 12 plazas, que en teoría tendrían que ser, había en torno a 60 personas atendidas por esta plantilla con toda corrección y con todos los elementos de integración que los niños necesitan. Por lo tanto, aquí son muchas las cosas que se pueden perjudicar, pero sobre todo se perjudica a los niños y no estamos dispuestos. ¿Cuántos se lo han llevado y cuántos había? Pues eso nos gustaría saber, ¿a dónde se lo han llevado? ¿No lo saben los trabajadores? No, no, aquí se lo llevan simplemente. Además, cuando supieron que hoy había la concentración, ayer mismo no comen ni aquí no los llevamos. ¿Vale? Entonces, niños, digo, quedaban cinco porque no se traían, porque no se ha querido. Y vamos a ver qué pasa, porque ya viene el buen tiempo. Vamos a ver ahora qué va a pasar con esos niños. ¿Quién los va a atender? ¿En qué condiciones? ¿Y qué se va a llevar a cambio? ¿El proceso negociador con los trabajadores cuando comienza? Bueno, el proceso negociador con los trabajadores no ha empezado. Simplemente no os preocupéis, que ya os pondremos en algún sitio interesante. Pero, vamos, la gente lleva aquí en torno, bueno, aquí lleva toda la vida. A ver cuál es el proceso negociador. De un sitio donde llevas toda la vida, además, donde te gusta lo que haces y donde crees en lo que haces. Eso no es un cambio de lugar. En espera de arreglar el antiguo centro, y de eso hace ya unos pocos de años, no se arregló nada. Si podéis entrar o pudierais entrar, veríais que hasta los palés de ladrillo ahí nunca se ha cometido la obra, nunca se hizo, ni hubo intención. Lo que está claro es que esto es como todo el proceso que siguen con todos los entes públicos que quieren cerrar con todos los establecimientos públicos. Dejarlo de que se deteriore, dejarlo que muera por sí mismo, por inanición, y cuando ya sea más caro reformarlo o arreglarlo que tirarlo, poseer, hacer cierra y otro centro público menos. ¿Esto es tan mal como se dice? No, hombre, yo sinceramente, te lo digo, nunca me he sentido en peligro de ningún tipo, de ningún tipo, hombre, lo típico de enfermedades y demás y todo eso, con lo que es el riesgo laboral que tenemos. Pero peligro físico, sinceramente no. Lo que pasa es que aquí está claro que la política es otra. La política es derivar todo lo posible a centros privados y lo público, pues que es costoso, pues cerrarlo. Lo que hay que tener en cuenta es que no es solo los 50 trabajadores que trabajamos aquí, son los 50 trabajadores que trabajamos aquí los sustitutos de esos 50 trabajadores que solo tienen ese ingreso durante el periodo de vacaciones, que no lo van a tener. Y después, si nos desplazan a otros centros, esas plazas que nosotros ocuparemos, los que estaban, ¿qué pasa con ellos? O sea, que el problema es bastante más grande de solo los 50 trabajadores que estamos aquí. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Yo llevo 37 años, mi vida. ¿Qué les preocupan también, al margen, evidentemente, del sentido laboral y los compañeros, los chavales? Hombre, los chavales, está claro, está claro, porque nosotros, no te voy a decir que es el 100%, pero una gran mayoría están integrados ya en la sociedad, en Ajeciras los podéis ver, en la línea los podéis ver, que están trabajando en sus trabajos, integrados totalmente, y entonces es un trabajo y una labor. Hemos sido colegios y centros de referencia de muchísimos educadores de España, aquí han venido de otros centros a aprender y a estudiar lo que se hacía con los menores, y entonces, claro, es muy triste ver como un centro puntero en España, ahora resulta que somos una ruina, literalmente, literalmente. Un verano muy duro el pasado, ¿no? Sí, el pasado fue tremendo, porque claro, con 60 niños y las 16 plazas posibles, vamos, pero que nosotros y todos los compañeros, tanto la línea como, ya sabíais cómo es esta zona, y claro, dejar una zona de tránsito como esta, que es donde es el punto de entrada de toda la inmigración, dejarlo sin un recurso, a mí me parece muy duro, porque ya sabemos lo que se hicieron el año pasado, el año pasado se montaron unas carpas en plan ejército de salvación, y vamos a lo que nos vamos, y eso no es solución para unos menores, pero sí. ¿Queréis que se quede el centro provisional? Exactamente, nosotros lo que pedimos, no pedimos que no se arregle ni se cierre el centro, lo otro que nos pedimos es que se cierre, pero con un traslado del personal, el colegio del cobre trasladado a otro edificio, con su personal y atendiendo a menores, que es nuestro trabajo, atender a menores e integrar menores, pero aquí no se ha hablado para nada en ningún momento de desplazar el centro del cobre a otro edificio, aquí se ha hablado en todo momento de cierre, todo momento de cierre, temporal, pero ya sabemos los temporales aquí cómo son, que pueden ser definitivos tranquilamente. Perdón, ¿qué es lo que os hace pensar que el cierre va a ser definitivo? ¿Os lo han comunicado oficialmente? Amable, oficialmente, yo personalmente estuve reunido, estuvimos en la reunión, y en ningún momento se dijo, mira, vais a ir a tal sitio, mientras que, el mientras que no existió, en las dos horas de reunión que tuvimos, el mientras que no existió en ningún momento. Allí se habló de que nos iban a desplazar, digamos, a la carta o convenientemente, nos iban a reubicar, y que el centro se cerraba por cuestiones estructurales. Eso es lo único que se manifestó. ¿Qué negociaríamos? Pero negociar diciendo que ellos no encontraban ningún espacio físico aquí en Ajeciras, ni en la comarca, que pudiera albergar el colegio del cobre. Yo no puedo poner en duda sus palabras, pero me extraña mucho que no haya ningún espacio público que pueda abarcar lo que es un centro de menores. ¿Se ha aportado algún informe artitectónico? Ellos dicen que lo tienen, pero claro, es lo mismo que yo les dije, pero es que entonces la obra que se iba a hacer, ¿qué iba a hacer? ¿Sobre mal? Porque la obra estaba licitada, y ahí está el cartel, que ya está ajado y agrietado, pero el cartel era para hacer la obra, si no se podía, ¿cómo es que había un cartel para hacer la reforma? Es que son muchas preguntas y muchas cuestiones que no tienen respuesta, ¿sabes? ¿Hombre? Jesús Moreno. Jesús, ¿la idea es seguir con las organizaciones hasta que...? Hombre, claro, aquí hasta que no estén... Nosotros seguimos pidiendo lo mismo, traslado del centro del cobre, del centro, no del personal del cobre, del centro entero. ¡El cobre no se cierra! Bueno, estamos aquí en el centro de menores, nuestra señora del cobre, que por lo visto ha cerrado, y estamos aquí con personas que nos van a explicar exactamente toda la trayectoria de este colegio, y por qué hemos llegado hasta este asunto. Pues bueno, mira, el colegio del cobre aquí, la mayoría de los trabajadores llevamos toda nuestra vida laboral, entre 35 y 40 años llevamos trabajando aquí con menores. Esto ha empezado con un proyecto, a principios del año 80, proyecto pionero a nivel nacional, con menores nacionales. De hecho, fuimos uno de los colegios más reconocidos a nivel nacional, puesto que vinieron a hacer prácticas aquí, educadores de otra autonomía, vinieron a hacer prácticas aquí, a ver cómo trabajamos, e incluso de prisiones, cómo trabajábamos los educadores con los menores. Siguió un proyecto que ha seguido hasta ahora, hasta el cierre, con menores nacionales, y en el año 96 empezó la migración de menores, y fue cuando a nosotros, por ser un punto tan caliente, bueno, el punto de Europa más caliente por la entrada de inmigrantes, pues nos dieron el encargo de dedicarnos a los menores no acompañados, que son llamados menas ahora. Y a eso nos hemos encargado todos, con mucho sacrificio, porque date cuenta que fue un cambio muy fuerte por el idioma, la cultura, la religión. Con todos los compañeros nos pusimos a dar clases de árabe, que aquí la gran mayoría entiende el árabe solamente para poder atender en condiciones a esos menores y que no se vieran tanto. Y desde que empezaron los menores, que no están todos contabilizados, han pasado por aquí unos 8.000 menores inmigrantes. Hemos venido haciendo un trabajo, de hecho tenemos muchos chavales que ya pasan por acá con sus familias, bueno, pasan para el verano para Marruecos, vienen a visitarnos, y hemos conseguido bastantes cosas muy buenas, cosas que nos satisfacen mucho, porque aquí estamos mucho por vocación, porque nos gustan mucho los menores. En el año 2011 nos cogen y nos trasladan a la parte donde estamos ahora porque decían que esto tenían que reformarlo porque era un edificio. Perdona, Pepe, ¿dónde estáis ahora? Ahora estamos en un sitio que rehabilitaron para el centro de la infancia, me parece que era, que nunca se... El observatorio de la infancia, que el salón estaba todo nuevo, entonces nos rehújimos. Eso nunca se recepcionó y nunca funcionó como observatorio de la infancia porque aquí no vino nadie nunca, entonces nos mandaron a ese ala reestructurando con paneles de pladur para todos los salones y tal, mientras se hacía la reforma del centro. Reforma que no ha llegado, ¿no? Que no llegó nunca porque yo me fui en mayo de vacaciones, me fui con el edificio intacto y cuando llegué en agosto estaba todo tirado, pero todo dejado, es decir que no... Vamos, de eso hace... Y nos íbamos para un año, un año y medio. Llevamos ocho años, va a ser ahora en mayo. ¿Vale? Nos dieron 16 plazas, nunca hemos cubierto las 16 plazas, hemos estado por encima siempre las 16 plazas. Hemos hecho de tripas corazón por atender a los menores lo mejor y en las condiciones que mejor hemos podido. Y nunca nos han hecho caso de absolutamente nada. A nosotros no nos han tomado parecer absolutamente de nada en las condiciones. Solamente hemos hecho trabajar, 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 trabajar porque nos gusta atender a los menores dentro de esto. ¿Os habéis reunido con la institución pertinente? Me imagino que será la Junta, ¿no? A nosotros no nos ha tenido ningún parecer. Es decir, a nosotros han llegado, menos mal que estaba allí un... Tenemos un personal de aquí que está liberado por eso. Es el único, una sola persona está peleando con todo esto y es una sola persona que puede pelear contra esto. Y después, pues, de buenas a primeras, a nosotros nunca nos han tomado nuestro parecer con respecto a lo que es el cobre. Han cogido, han cerrado y han tomado viento. Y yo te digo una cosa, a nosotros que nos cierren en el edificio nos da exactamente igual porque el cobre, por el tiempo que llevamos trabajando aquí, no... Bueno, me emociona, ¿no? Que es un sentimiento, un proyecto empezó y lo que queremos es que nos den otro sitio para nosotros poder estar allí. ¿Y esos niños qué han sido de ellos? Pues le han ido trasladando así, porque así ya está. Nosotros nos han pedido, mira, este niño trasladaron lo que hizo, este niño, pum, este niño. Y le han ido sacando poco a poco y no nos han hecho ningún ingreso. ¿Y dónde se mira? ¿Dónde está la ley del menor, no? ¿Qué cuida a los menores y eso? No, no, vamos, supongo que lo habrán llevado a otro centro donde estén atendidos y demás, ¿no? Pero que también lo habrán saturado y se saturarán, seguramente. Y es una pena, porque los últimos niños que fueron el lunes, cinco meses fueron llorando, ¿eh? Ellos y nosotros. Es lo único que te puedo decir. Que a nosotros nadie, y todo esto ha pasado por negligencia y responsabilidad de los políticos. Es mi punto de vista como trabajador, que yo soy un trabajador nada más. Que aquí ha habido un gobierno y ha llegado otro y ha hecho así, y ya está, ¿me entiendes? Aquí nadie se ha preocupado. ¿Qué apoyo estáis recibiendo? ¿De quién y de qué instituciones estáis recibiendo apoyo? De las instituciones, nada. Lo que tú ves aquí, trabajadores y más trabajadores y demás. ¿Sindicato, no? Sindicato, bueno, sindicato, sí. Pero sobre todo un hombre que ha estado trabajando, ¿no? Que Juan Antonio me gustaría que dijera él. Vale. Que está solo, ha estado totalmente solo. ¿Tú eres cuidadora también? Yo soy educadora del cobre desde hace 35 años y lo que ha comentado el compañero. Aquí nosotros, el cobre, es más que un edificio, es más que un colegio, un centro de menores. Es un sentimiento que tenemos nosotros todos como profesionales, porque somos profesionales de la educación e incluso todo el personal. Lo que queremos es trabajar con los niños, que nos dejen trabajar, que arreglen nuestro centro, que es un centro público, que no se puede perder este centro, esta ubicación que tenemos aquí tan maravillosa. Y no se puede perder nuestro centro, que nos lo arreglen. Y mientras tanto, que nos lo arreglen. Si es que dicen ellos que hay tantos fallos estructurales, que nos manden a otros recursos, otros recursos donde podamos seguir el cobre, siendo tal cual nosotros, el personal y nuestros niños. No queremos trabajar sin niños, queremos trabajar con niños en otro espacio, sea cual sea, un espacio digno, que tiene que haber edificios públicos por ahí, que nos lo puedan facilitar, mientras tanto se acometa la reforma. Lo que no queremos es que esto, que es un paraíso para los niños y una maravilla para los niños, sea cual sea el encargo de la Junta, sean menas, sean españoles, lo que sea, pero que nosotros queremos trabajar con niños y que este recurso público no se pierda. Que sigamos adelante y nosotros lo único que queremos es trabajar y que todas las promesas que nos han hecho en el pasado, todos los delegados y toda nuestra delegación y nuestra consejería, que da igual del color que sea y del partido político que sea, lo único que queremos nosotros es que nos lo arreglen, que cumplan las promesas de arreglar nuestro centro. ¿En qué situación os quedáis los trabajadores del centro? Pues mira, ahora para nosotros eso, yo entiendo que vamos a tener reuniones próximas en los que nos irá diciendo cosas, pero nosotros, es que ahora mismo nuestro pensamiento es que el cobre no se cierra, nosotros no pensamos ni en que nos vayan a reubicar, nosotros no queremos que simplemente el cobre se traslade mientras que se reforme, que se haga un espacio digno para los niños y para los trabajadores y que no nos vamos a quedar en que nosotros no nos reubiquen ni nada, porque reubicarnos a nosotros significa perder lo que es la esencia de este centro y perder lo que son puestos, porque también se pierden puestos de trabajo, ¿sabes? y entonces no queremos que se pierda y plazas para niños, que este es un punto muy necesario, un punto, porque si estuviéramos hablando de cualquier otro destino, cualquier, pero es que Algeciras es la llave y la puerta de entrada de la migración y todos lo sabemos, entonces esto, no sé cómo lo van a arreglar, pero Algeciras siempre ha sido y será la llave y la puerta de todos los menores y de todos los menas y toda la migración. Todos los menores que vienen aquí son inmigrantes, ¿no? Ahora mismo el encargo que tenemos de la Junta, como te ha dicho el compañero, desde aproximadamente el año 96, el encargo que nos hizo la Junta de Andalucía fue de atender a menas, a menores no acompañados, inmigrantes, pues ese es el encargo que tenemos de la Junta de Andalucía. Bueno, explícanos qué está ocurriendo, qué es lo que está pasando con el centro. Bueno, lo que está pasando con el centro es que sorprendentemente se nos dice por parte de la Junta de Andalucía que de manera provisional se va a cerrar por el estado del centro y ayer se llevaron los cinco niños que quedaban porque habían dejado de mandar niños sin saber a dónde ni cómo. Lo cierto es que ya lo dicen los trabajadores, pero nosotros lo hemos estado comprobando, el centro está perfectamente, es decir, más allá de un poco de pintura como puede pasarle a cualquiera, no hay ningún problema y a nosotros lo que nos da la impresión es de dos cosas. Una, que se quiere privatizar este servicio, es decir, se quiere que el tema de menores pase a que alguien gane dinero, cuando todos sabemos que las exigencias que hay para un centro privado no son de tanta garantía ni de tanta cualificación como la que se exige a un centro público y luego aquí hay 42.000 metros cuadrados junto al parque de los Alcornocales y no sabemos realmente qué es lo que ocurre, lo cierto. ¿Intereses? No, no, intereses seguros, pero además intereses que a mí lo que más me ha sorprendido y me ha gustado es que cuando he estado hablando con las trabajadoras y trabajadoras de aquí, a ellos no les preocupa tanto su situación que les preocupa, sino de lo que se preocupa es de los niños. A ellos les preocupa muchísimo a los niños porque ellos reciben a los niños en unas malas condiciones, los atienden, los tratan con todo el cariño del mundo, los educan y le dan para la integración y saben que eso no va a ocurrir en otro sitio. Entonces les parece tremendamente injusto lo que se ha hecho y además sin que haya realmente ningún motivo, ¿verdad? Porque si habéis visto el edificio tiene una parte que parece en ruina y no es que esté en ruina, es que se iba a arreglar en 2011 para ponerlo completamente nuevo y en lugar de eso cuando ya estaba completamente desmontado ahí se acabó el tema. Se quedó así. Se quedó así. Es decir, muy claramente se ha ido poco a poco desmontando para decir mira cómo está, nos lo tenemos que llevar a otro sitio. Pero es más, por parte de los trabajadores y por parte de la representación sindical se le ha dicho hay otros sitios públicos donde se puede llevar y no han entrado en ninguna negociación. Por lo tanto, para nosotros está clarísimo que hay un intento por un lado de privatización y de negocio y por otro hay claramente también una actuación hacia los menores que no es en absoluto la que los menores se merecen ni tampoco esta plantilla que con tanto cariño y con tanta profesionalidad los está tratando. Pues nos encontramos donde nos encontramos después de muchos años de intento por parte de la administración de acabar con un recurso de nuevamente, acabar con un recurso público como decía mi secretario general con una intención bastante clara de terminar privatizándolo y de enriquecer vete tú a saber quién y por nuestra parte y más como trabajador que como sindicato lo que sí podemos manifestar y creo que hablo en nombre de toda la plantilla y de todas las categorías de todo el personal da igual personal educativo de limpieza de cocina de vigilante da exactamente igual el personal del que hable el cariño lo que más nos duele como decía el secretario no es tanto nuestros puestos de trabajo que la administración nos lo garantiza sino qué va a pasar con los menores porque aquí recibimos a menores imaginados y yo creo que aquí cualquiera es capaz de imaginar cómo llega un menor a nuestras costas llega completamente asustado llega empapado llega con hambre llega con expectativa aquí lo acogemos y la verdad es que después de tener los dos o tres años el tiempo que estén la verdad y una vez que está rehabilitado insertado podemos ver por la decir infinidad de menores que han pasado por allí que están perfectamente integrados trabajando cómo la administración sin preocuparse absolutamente del tema de los menores prescinde de un recurso público que como bien han dicho ya antes por ahí venimos atendiendo a menores en las condiciones en las que estamos han pasado por aquí en el centro que estamos utilizando nuevo aproximadamente unos dos mil menores hemos atendido y desde que el cobre existe como tal por aquí han pasado aproximadamente unos siete ocho nueve mil menores estamos hablando siempre de menores migrantes no acompañados que son los que desembarcan en las costas como comprenderéis la sensación y el sentimiento que tenemos en la plantilla es bastante estamos muy tristes y muy preocupados por el trato que estamos recibiendo nosotros y el trabajo que desempeñamos y los menores en sí como decía el secretario que al fin y a la postre son los que van a pagar el pato de toda esta historia privatizadora encubierta que es lo que realmente nos tememos como siempre se deja una vez más de lado los sentimientos lo que es mirar por el menor para a lo mejor lucrarse de una manera u otra porque seguramente esto será para sacar beneficio yo estoy casi segura y entonces se vuelve a dejar otra vez de lado lo que verdaderamente para vosotros es vocacional lo así con todo el cariño y el respeto miráis por esos menores y se vuelve a dejar otra vez de lado a esos menores que tanto necesita la ayuda de vosotros y que tanto bien habéis hecho para esos 7, 8 mil 9 mil menores que han estado acompañados que habéis sido como unos padres para ellos sí, la verdad es que llega un momento en que cuando tú a un menor los recoges con 12, 13, 14 años te vuelven te salen de aquí con la mayoría de edad que quieras o que no forman parte de forman parte de nuestra vida son familia nuestra yo os quiero decir quiero transmitir que no os podéis ni imaginar el mal rato que pasamos ayer cuando porque todo esto se desencadena como bien sabéis el lunes que nos convoca la administración nos dice que el centro se cierra eso fue el lunes ante ayer que sí que salían los menores y que salíamos el personal de aquí hablando siempre de un cierre provisional y no de un traslado que es lo que pedimos nosotros no os podéis ni imaginar nadie se puede imaginar el mal rato que pasamos ayer en la plantilla cuando nos enteramos a las 8 de la mañana por parte de la delegación territorial de igualdad que se supone que debe mirar y velar por el interés de los menores el mal rato que pasamos ayer cuando nos dicen a las 8 de la mañana que se llevan urgentemente a los 5 menores nos dio tiempo el tiempo justo de comprar una tarta y celebrar el personal que estábamos aquí celebrar con ellos y desearles muchísima suerte la vida porque la verdad una vez que abandonan los recursos públicos la van a necesitar y el personal pues imaginaros cuando esos 4 o 5 menores que quedaban se montan en la furoneta y salen por esa puerta que tenéis detrás el personal se me ponen los pelos de punta solamente de recordarlo entonces pues bueno esa es la sensación que tenemos más como personas que como trabajadores y trabajadoras del centro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!